El expediente que completa la intervención es el show de la ayuda humanitaria y nosotros nos plantamos a denunciar este show. Nuestro país está en paz y va a seguir en paz gracias a la conciencia ciudadana de la inmensa mayoría. Gracias a la cohesión de los militares venezolanos. La mejor respuesta a las provocaciones, al acoso del imperialismo contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la moral, es la acción, es la respuesta contundente. Nosotros somos Bolívar. ¡Lleales! 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 ¡Lle